Muy buenos días, comunidad educativa del Colegio MAUS, padres, alumnos, el equipo del Departamento de Educación Física quiere compartir que con actitud positiva enfrentamos esta situación separados pero todos juntos. Respetar la cuarentena y las medidas de higiene es de suma importancia. No dependemos de nadie para cumplirlas, solo de nosotros. Aportemos desde casa un granito de arena. Por eso, quedate en casa. Lavarte las manos con frecuencia. Con agua y jabón y usa mucho alcohol en gel. Pornudá y tosé cubriéndote la boca con el pliegue del codo. Evita el contacto de las manos con la cara. Podés usar lavandina y alcohol líquido rebajado. Ventila con frecuencia los objetos de uso diario. Ventila los ambientes. Y acordate, si te cuidás, me estás cuidando. Esto es trabajo en equipo. Emaús es un gran equipo. 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 Undo zapas. Un gran equipo. Seguir las manos? Un gran equipo. Deus사 el enemigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!